Gracias. Bueno, entonces, también voy a referirme un poco a las traducciones equivocadas y también a la ponencia de Eduardo. Pues el color blanco de criollo y creol, la mirada de tres comunidades lingüísticas. Pues aquellos investigadores que se dedican al estudio de la época colonial indudablemente estarán familiarizados con el uso de criollo y sus equivalentes según las colonias del Nuevo Mundo como referencia a los esclavos nacidos en la región respectiva a diferencia de aquellos traídos de África, pues en armazones y lotes. Sin embargo, no todos se dan cuenta de la amplitud de este término que desde el principio se refería a todos nacidos en el mundo americano, a excepción de los indígenas, sin limitarse a un cierto rasgo distintivo de los referentes. Entonces, en esta contribución voy a abordar precisamente el uso de la palabra en referencia a los descendientes de los colonos europeos desde la perspectiva de Hispanoamérica, el Caribe francés y el Cabo Verde. Las equivalencias semánticas entre criollo, creol o creolo son poco sorprendentes si consideramos los lazos político-económicos y lingüístico-culturales estrechísimos que unían estas tres regiones dentro de una zona de contacto desde el siglo XVI. Bueno, aún más, pues si nos referimos ahora a las colonias portuguesas y españolas ya a finales del siglo XV. Más allá, pues partimos de la hipótesis que el concepto criollo o creolo surgió en el marco de los contactos comerciales y socioculturales entre la población de África Occidental y los primeros europeos, sobre todo los portugueses y los españoles, asentados en las islas de Cabo Verde y en la costa africana. Su divulgación en el Caribe, la palabra debe justamente a esta experiencia común entre los portugueses y los españoles en el espacio atlántico. Y bueno, y sobre todo, a las relaciones comerciales establecidas entre las Antillas, pues primeramente la isla española y el archipiélago Cabo Verdeano, sobre todo la isla más grande de este archipiélago, Santiago, lo que veis con la capital por allá. Pues en los años 50 del siglo XVI, lo más tarde, el término criollo o creolo era bastante extendido en ambas regiones y probablemente debido a la llegada forzada de los caboverdeanos vendidos como esclavos al Caribe, motivó en las Antillas el establecimiento de la fórmula tan conocida a nosotros, criollo D más un topónimo. Bueno, así que decimos criollo de esta isla, criollo de Santo Domingo, criollo de esta provincia, y se sigue. Pues por su parte, la española desempeñó su papel como difusor del léxico americano en todo el Caribe, pasando entonces el léxico a los franceses, a los ingleses, a los holandeses y demás. Pues desde esta perspectiva nos fijamos más detalladamente en las correspondencias del uso de criollo, creole y criollo en referencia a la élite local nacida en el Nuevo Mundo. En torno de esta acepción todavía existen muchísimas afirmaciones confusas, entre otras, por ejemplo, que fue la acepción primaria de esta palabra, o que fue un término racial conectado con el fenotipo blanco. Pues para resolver estas contradicciones abordamos las causas de su supuesta correlación, pues de la supuesta correlación entre el uso del término como marcador etnosocial y la categoría biológica, blanco o branco. También la causa de la reducción paulatina del significado de la palabra como referencia a los disidentes de los europeos en las colonias francesas y españolas, a diferencia de Cabo Verde. Y también preguntamos por qué la palabra no se estableció como autodesignación para la élite local Cabo Verdeana o hispanoamericana y sí en el Caribe francés. Y sigue. Pues empezamos con Hispanoamérica. Pues a partir de los años 50 del siglo XVI, las fuentes primarias comienzan a demostrar el uso continuo de la palabra criollo en Hispanoamérica en los contextos que requerían la identificación de origen de las personas y donde antes se encontraban las frases convencionales, que encontramos también en España y en Portugal, nacido en o natural de. En los años 60 se detecta ya el amplio uso de este término y no solamente en el Caribe, sino en ambos virreinatos grandes del Nuevo Mundo, Nueva España y Perú. La variedad de las fuentes en que aparece este término permite identificar dos vías de su divulgación. El empleo de la palabra en los documentos notariales, por ejemplo, como testimonios o bonos contratos de venta, quiere decir que ya estaba bastante común en el lenguaje cotidiano de los colonos. Pero también la atención llama su frecuencia en las crónicas, en la correspondencia oficial, obras literarias y de consulta, que se dirigían principalmente al público europeo. Pues hay de subrayar aquí un rasgo característico, especialmente para este último tipo de las fuentes. Como describían o trataban en la mayoría de los casos de la población europea de las colonias, demostraban sobre todo el uso de criollo como designación para los desidientes de los españoles en el Nuevo Mundo. Pues la popularidad de la literatura española y sus traducciones en Europa en esta época explican, por su parte, la propagación de justo esta acepción de la palabra. Pues llaman atención también las correspondencias entre los autores españoles, franceses o ingleses en cuanto al empleo del criollo, debido probablemente a las copias, citaciones mutuas, pues supongo que el concepto de plagio todavía no existía. Pero bueno, esta parcialidad con que se entendía y utilizaba la palabra en Europa se convirtió decisiva para sus definiciones hasta hoy en día. Pues como muestran estas citas, bueno, son todas de las fuentes españolas, en las colonias mismas, criollo gozaba una verdadera flexibilidad referencial y su extensión abarcaba los libres y los esclavos, los blancos, negros y mulatos. Y más allá, este término servía aún como autodesignación para la población negra libre o liberta en las santillas. Es lo que dice la última cita. Bueno, incluso, bueno, este hombre negro mismo dice que yo soy criollo nacido en Ciudad de Santa Luna. Pues esta amplitud de la extensión de la palabra en aquella época refleja una particularidad importante de la sociedad colonial española incipiente. Al contrario de lo que se lea muchas veces en la literatura, la designación criollo parece todavía no haber adquirido una connotación racial para estar conectada con un cierto fenótipo. Pues para designar a los disidentes de los españoles se empleaban al lado del criollo las expresiones hijos del reino, hijos de la tierra, hijos de los conquistadores o hijos de los encomenderos, pues muchas más. En varios contextos, por ejemplo, en referencia a los hijos legítimos de los conquistadores, el color blanco de estos referentes es poco dudable, y no dudo. No obstante, existían tantas o muchas citas de criollo datadas de la misma época en referencia a los mestizos. Las causas de una conexión extraña entre este marcador social y étnico y la categoría biológica blanco hay que buscar en las particularidades socioculturales de la sociedad colonial española misma, una de cuyos rasgos principales era una estratificación extrema en grupos y subgrupos sociales y étnicos diversos. Pues el término criollo formaba desde muy temprano la parte de dos oposiciones léxicas muy específicas. Por un lado, formaba la oposición con los términos españoles, chapitones o gachupines, y quería decir, pues, la gente venida de España sin ninguna experiencia en el nuevo mundo. Y por otro lado, había también una oposición léxica con las designaciones de castas, es decir, de población americana mixta. Estas dicotomías léxicas reflejaban por su parte una rivalidad real política, social y cultural tanto entre la élite criolla y los peninsulares como entre los representantes de varios grupos de la sociedad americana extremadamente heterogénea. En este contexto social y político tan complejo, el factor del color blanco llega a convertirse en un criterio muy decisivo. No obstante, sería fatal generalizar los hechos y ignorar las particularidades de varias regiones de este imperio tan vasto español y, sobre todo, de las islas, pues me refiero a las Antillas, y del continente. ¿Por qué? Pues la política colonial en las islas se distinguía desde el principio por una promoción consciente por parte de la corona de los matrimonios mixtos entre las familias nobles taínos, pues pueblo indígena, y los conquistadores. Bueno, añadimos el concubinato y los abusos por parte de los españoles. Todos esos factores contribuían al crecimiento rápido de la población indígena europea ya en la primera mitad del siglo XVI. En esta época todavía no se distinguía entre los hijos blancos o mestizos de los conquistadores españoles. Ni los censos de la población en el Caribe, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba o la española, ni siquiera en Perú o Paraguay, de este periodo temprano, introdujeron la categoría mestizo. Este hecho claramente no se atribuye al porcentaje mínimo de este grupo social, sino a la concepción del término español como tal. Pues más que un marcador étnico, este término se convirtió, junto con las designaciones criollo, indio y más tarde también mestizo, en una categoría de la sociedad colonial referente a la identificación cultural y al estatus social. Los disidentes de las primeras parejas hispano-indígenas estaban considerados como población española, y especialmente en los casos cuando procedían de los matrimonios legítimos, fueron reconocidos por sus padres y crecían en sus casas. El término criollo implicaba, por tanto, también a los mestizos. Más allá, hay un aspecto interesante en cuanto a la distribución del uso de esta palabra como referencia explícita a las personas del origen europeo. Aunque las citas de México, Guatemala, Venezuela o Perú datan de los años 60, ninguna proviene directamente de las islas. Y no obstante, sería falso concluir que esta excepción fue poco conocida en esta región. Que sí, pero la causa consiste en que su propagación fue mucho más fuerte en el continente. Debido precisamente a las tensiones políticas entre la élite americana y los intereses de la corona española, que, reforzando su poder central a través del aparato administrativo, enviaba a los peninsulares para los altos cargos. Esta política afectaba esencialmente los intereses de los criollos al limitar sus alternativas y sus opciones del ascenso en la jerarquía social y el campo político y económico. Entonces, esta constelación social resultaba en las inferencias que el hecho de ser blanco y ser español garantizaba un estatus económico y social de mucho prestigio. Las tensiones entre ambos campos peninsulares y criollos no les pasaron inadvertidas incluso a los observadores extranjeros, sobre todo los franceses que estaban presentes en la región. Bueno, utilizando en el marco de este discurso político, el término criollo adquirió una connotación y excepción específicas. Según el pensamiento de la época, subyacente también al tradicional código del honor en el mundo ibérico, llamada limpieza de sangre, se menospreciaban las personas del origen mixto. Los peninsulares mantenían, obviamente, en todos los campos de la vida social una diferenciación entre los llamados blancos y los mestizos. Pero ahora fijamos lo que pasa en las colonias mismas, como muestran las clasificaciones creadas a base de esta distinción en las colonias, por ejemplo, criollos limpios y criollos mestizos en sangre de indios. Ni criollo era asociado con un cierto fenotipo, ni mestizo se basaba en una parte definitiva de la sangre indígena, sino ambas designaciones implicaban el estatus social y económico de la persona en cuestión. Según las investigaciones recientes sobre la composición social del mundo americano, el 20 hasta 40% según la región de la población criolla en América eran mestizos, especialmente en el nuevo reino de Granada, que es hoy Colombia. Se distinguía por el número elevado de la población mixta, pero todos los criollos se identificaban en los censos demográficos como blancos. De la manera similar, en Perú, la categoría de criollos o españoles criollos abarcaba no solamente a los mestizos, sino también a los castizos y cuarterones, pues es decir, personas con el origen mixto europeo y mestizo. Más allá, a partir del siglo XVIII, el estatus tan deseado de criollo se podía simplemente combinar con las cédulas de gracias a sacar, lo que mencionaste, bueno, Antonio, Alejandro. Bueno, como más tarde ahora, se puede reconocer una discrepancia extrema entre las definiciones de la palabra por parte de los funcionarios españoles y su empleo en la vida cotidiana en las colonias. La jerarquía social de la sociedad colonial forzaba a sus miembros identificarse con el grupo social más privilegiado posible. Desde esta perspectiva se esclarece el rechazo de criollos autodenominarse como tales, como criollos, pues porque la élite local se consideraba como española. En este contexto tampoco hay que olvidar una fuerte connotación peyorativa del término criollo, asociado sobre todo con las características morales negativas y se puede comparar con el término hijo de la tierra, que en la península fue bastardo y no fue de esta excepción más o menos neutra que había en las colonias. Entonces, bueno, ahora bien, pasamos al Cabo Verde. Bueno, pues las islas de Cabo Verde, como he mencionado, fueron muy estrechamente conectadas con las antías en el tráfico de esclavos. Entonces, el resultado de esta cooperación fue también la propagación del léxico colonial común. Según las fuentes coloniales portuguesas, lamentablemente muy escasas para esta época, pues la más antigua fecha, bueno, el primer testimonio de esta palabra es de 1590, pues el público portugués, por lo menos los marineros, era familiarizado con el uso de la palabra criollo como designación de la población en las colonias de Cabo Verde, ya a finales del siglo XVI. La constelación social de la sociedad caboverdiana permite deducir que también aquí el término se utilizaba de una manera muy general, sin indicar el estatus legal de los designados. Junto a servir como referencia a la población esclava nacida o creada en las islas, designaba también a la élite local, igualmente nacida en el Cabo Verde y constituida en su mayor parte por los mulatos. La causa de su rápido ascenso social hasta que llegaron a controlar toda la administración en Santiago y Fogo, las islas más grandes del archipiélago, en la primera mitad del siglo XVII, debía a varios factores. La concurrencia cada vez más considerable por parte de otras potencias europeas, sobre todo holandeses y franceses. En el espacio mercantil africano, los daños causados por los corsarios, la dureza de las condiciones climáticas, pero sobre todo la pérdida del monopolio de aduana en el tráfico de esclavos, redujo esencialmente la atracción de asentarse en las islas caboverdianas. Y la mayoría de los colonos europeos, portugueses o españoles que estaban asentados, simplemente volvieron a España y dejaron todas las cosas y todos sus asuntos en manos de los representantes y administratores. Muchos de ellos eran mulatos, sus hijos naturales, pues, de sus uniones con las mujeres africanas. Y, justamente, esta capa formaba, así llamada, nobreza de tierra. Esta clase social abarcaba también a los grandes propietarios de esclavos y plantaciones, que además controlaban los puestos más importantes en la administración local y el servicio militar. Y, gracias a la entrada en un orden militar, incluso adquirían un título noble, a pesar de su defecto de sangre. Otras designaciones aplicadas a este grupo social eran filios de tierra, brancos de tierra y creolos. Pues, en los documentos coloniales procedentes de las islas mismas, como, por ejemplo, en las cartas o informes de los misionarios, siempre se diferenciaban de los pretos, pero el hecho de que tampoco se trataba de los blancos se deduce fácilmente de las particularidades demográficas de esta región. Así es, pasa lo mismo. El número bastante reducido de los europeos y las uniones con africanas, bueno, claro, que promovieron el crecimiento de la población mixta. Y esta, pues, esta tendencia no pudieron parar o detener medidas de la corona. Pues, al igual que en Hispanoamérica, la palabra apenas se puede interpretar a partir de la conceptualización puramente racial. Los términos tradicionalmente considerados pertenecientes al vocabulario racial, más que referirse a los atributos físicos, servían como marcadores sociales y culturales. Los negros y mulatos caboverdeanos se podían clasificar tanto de negros como de blancos, depende del punto de partida referencial del hablante, pues, es decir, de su perspectiva como alguien ajeno, externo y como el miembro de la sociedad. Pues, designaciones como branco de terra, branco de terra como de reino, branco de terra mulato, hasta branco de terra mulato y preto, representaban las combinaciones de definiciones divergentes. Branco de terra, por ejemplo, en referencia a la élite local caboverdiana, era la designación surgida en esta sociedad misma. Pero, más que tratar del fenotipo, esta categoría se utilizaba como sinónimo del término portugués. Detrás de este desplazamiento del significado de un rasgo biológico al rasgo étnico, se reconoce el proceso de la metonimia, motivado por la pregnancia de la piel blanca de los portugueses como colonos primeros en esa región africana. El concepto blanco parece, además, estar asociado con el prestigio social y el poder económico, lo que explica la preferencia de este término como autodenominación por parte de los criolos caboverdianos como titulares de altos cargos. La diferencia esencial consistía en que la categoría blanco estaba determinada, más que por las categorías físicas y la genealogía, por la libertad personal, identificación con la cultura europea, el poder económico y el alto estatus social. Pero, no obstante, estos criterios no fueron aceptados por los portugueses, ¿no? Porque, bueno, para ellos estos brancos eran simplemente mulatos o pretos. Y, bueno, y aún más negros. Esto que fue más ofensivo, porque la palabra negro estaba vista como una parte del vocabulario de esclavitud. Entonces, sirvió como una ofensa muy grande. Pues, el contexto de la confrontación social con los portugueses, muy parecida al contexto hispanoamericano, explica las causas por las cuales el sintagma «brancos de terra» sustituyó finalmente la frase concurrente «filius de terra», pues se reflejaba más adecuadamente su distinción de los «brancos de Nassau» o «brancos de Europa». Pues, pasamos muy rápido a las antillas menores y, bueno, ya acabamos. Bueno, el Caribe francés. Pues, en las más antiguas citas de la palabra en francés «creol», se reconoce la misma flexibilidad referencial que representaba su equivalente español «creollo». Y, claro, que es un fecho poco sorprendente, porque estaban en la misma comunidad discursiva, pues, en la misma comunidad colonial. Pues, al igual que en Hispanoamérica, en las antillas francesas la palabra se empleaba para todos los nacidos en las islas, tanto para los africanos como para los colonos, tanto para los esclavos como para los libres, sin haber estado asociada con un fenotipo particular. Y, además de esta paralela, en el empleo con «creollo», compartían también una reducción paulatina de su extinción, hasta aplicarse, sobre todo, a la población del origen europeo. Pues, este proceso, en el caso francés, probablemente no podría ser otro, si consideramos que esta acepción fue la primera y hasta los finales del siglo XVII la única con que el público francés era familiarizado. Aquí tenéis la cita de un investigador francés, que lo resumo muy bien. El establecimiento de este uso de la palabra está estrechamente ligado a las traducciones francesas de las obras literarias españolas, en el siglo XVI y XVII. Entonces, cuando miramos la primera atestación del francés creole en las colonias caribeñas, vemos lo mismo, es la referencia a los disidentes de los colonos franceses. Y, no obstante, la comparación de las definiciones de la palabra en las obras de consulta francesas, como, por ejemplo, el Dictionnaire de l'Académie Française, se diferencian muchísimo del empleo de esta palabra en las colonias. Porque, justamente, la gente de las colonias dicen que el nombre creole es común a tousse quinesse ou colonie. Pero, cuando comparamos con la formulación del diccionario, escribimos este «europeen», «de origine» que viene en América. Pues, la tendencia de asociar el término, primeramente, con los disidentes de los franceses, tiene también una base lógica. Si consideramos que su uso como designación para los esclavos nacidos en las colonias se cayó en desuso a partir de los finales del siglo XVIII. Al disminuir el influjo de los africanos, los hablantes apenas necesitaban un término para distinguir varios grupos de los esclavos. Al contrario, se mantenía la distinción entre la élite local y los franceses europeos, lo que hemos observado tanto en Hispanoamérica como en el Cabo Verde. Pues, estas tendencias sociales favorecían la continuación del uso de la palabra creole en este contexto. Pero lo que pasó es que, bueno, en obras de consulta, de igual, pues, si son alemanes o franceses, pues, todas estas cosas se ignoraban y las definiciones de las obras de consulta no correspondían a la realidad. Pues, simplemente, si nos fijamos en el empleo de la palabra, desde la perspectiva de la sociedad isleña, se puede descubrir que el grupo de los criollos no se formaba solamente según el criterio físico, ni en Martínica ni en Guadalupe. Los criollos abarcaban solamente los blancos. Porque, fijamos, pues, en Martínica mulatos se llamaban también criollos y en Guadalupe dos terzas partes de la población criolla fueron mulatos. Bueno, ya, bueno, ya estoy resumiendo. El proceso de la deracialización de los marcadores biológicos blancs, mulatres o negros, es decir, el desplazamiento del significado a los rasgos morales y sociales, se puede observar también en el contexto colonial francés. Pero, en general, creo que sería probablemente mejor no utilizar este término, deracialización, sino indagar si estas designaciones eran alguna vez de verdad los marcadores raciales. Pues, el trayecto semántico de la palabra crioll se desvía claramente de este desarrollo. Su empleo en ambas antías menores se destaca por una connotación racial muy notable. A partir del siglo XIX, alrededor de este término, se enciende un debate político-ideológico donde la palabra adquiere una connotación identitaria. Entonces, la población blanca de Martinique, demográficamente minoritaria, pero económicamente muy poderosa, reclamó esta designación exclusivamente para referencia a ellos, bajo la explicación que solamente este grupo de las islas representa la población autóctona, lo que seguramente inflamó un debate grande y despertó la conciencia de los usos tradicionales de la palabra. Y hoy en día, el adjetivo creyol, el único contexto donde de verdad se puede notar esta herencia diacrónica, es justamente la distinción entre los blancos nacidos en las colonias, que se llaman blancos creyol o blantillí y los franceses metropolitanos. Y ya está. Pues la palabra no se refiere a la gente del origen africano. Bueno, simplemente para concluir, aquí tenéis la tabla. Pues en todas estas comunidades lingüísticas pasó prácticamente lo mismo. Pues estos términos formaban la parte de un discurso político. Y cuando las tensiones políticas y sociales se desarrollaban en una comunidad, surgían pues esas oposiciones léxicas que simplemente reflejaban qué se pasaba en la vida social. Pero, bueno, en todos esos contextos llama atención la discrepancia entre el uso en las colonias mismas y entre la percepción de esta palabra o este término o concepto, o bien por las obras de consulta o de Europa. Pero hemos visto que ni criollo caboverdiano, ni criollo español o mestizo en Hispanoamérica, ni criollo antillano se referían solamente a los rasgos fisiológicos, sino primeramente a la identificación cultural. Bueno, perdóname por... Gracias. 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 Gracias.